Mentira Volverte a ver Ahora Te encuentras sola Sola en el mundo Sin un querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Sufrirás El dolor De no tener amor Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Quien te quiera como yo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo lo doy por testigo Dile a tu nuevo querer Y el tiempo será el testigo Que lo que hiciste conmigo Mañana lo harás con él Que lo que hiciste conmigo Pero mañana lo harás con él Nunca tendrás quien te quiera como yo Que te vuelva a querer Mentira Mentira tuya Que te vuelva a querer Que te vuelva a querer Música No, 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 no puede ser Que te vuelva a querer Ay, que yo vuelva contigo Que te vuelva a querer Ese será mi castigo Que te vuelva a querer Y el tiempo será el testigo Que te vuelva a querer Lo que tú has hecho conmigo Que te vuelva a querer Mamita buena Que te vuelva a querer Ya no te quiero Que te vuelva a querer Mentira Que te vuelva a querer No vuelvo a matar Que te vuelva a querer Eso se acabó mamita Que te vuelva a querer Lo nuestro ya terminó Que te vuelva a querer No, 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 no No, 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 no se va a poder No, 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 no Salsa caliente Me dicen todo en el barrio Me pregunto yo por qué Será porque yo tengo Un swing que llevo aquí dentro Te lo voy a demostrar Óyelo bien Voy a sonar los cueros Voy al piano a tumbar Para que sepas que lo que traigo A ti te va a gustar Te traigo salsa caliente Te traigo yo Salsa caliente Te traigo yo Salsa caliente Oí 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 Pa' ti, nene, te traigo yo Salsa caliente Baila misa si te vuela Como goza esta morena, nene Te traigo yo Salsa caliente De San Todo, amigo, vengo Como mejor para ti Te traigo yo Salsa caliente Eso así, coge lo suave, mami Yo quisiera saber Que yo te echo Yo quisiera saber Por qué razón huyes de mí Dime por qué Porque no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí Dime por qué Dime por qué Porque yo te ofendí Si lo haces por traición O por despecho Ven con de mí, mami Ven, ven Y qué te echo Que yo te doy Si tienes la razón Que yo te doy Si tienes la razón A ti siempre te he dado La razón Tú sabes que yo te doy La razón a ti Aunque no la tengas Dime por qué Dime por qué Dímelo tú Que yo te echo Un jardinero de amor Siembra una flor Y se va Negra Dime por qué Que yo te echo Otro viene La cultiva Y de ¿De cuál de los dos será? Dímelo tú Dime por qué Que yo te echo Ay, qué bonito Es cuando empieza La radiante primavera Dime por qué Que yo te echo Verla contigo quisiera Pues sin ti no me interesa Águela Que yo te echo Azucón Que yo te echo Que yo te echo Que yo te echo Dime, dime Que te echo Cosa buena Que yo te echo Hoy me trata Con desprecio Que yo te echo Dime, dime Que te echo Mulata Que yo te echo Te estoy queriendo Mi china Que yo te echo Me sigue rompiendo el seso Tu traición Que yo te echo Dime, dime Que te echo Una vez más Que yo te echo 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 Dime, dime Dime ahora Que yo te echo Uy Dímelo chicas por favor Oye Jeba Cállate mejor Y no digas nada Porque si no Te voy a regalar Una empanada Cuando no estabas No No tenía dinero Hoy que vives conmigo Vives el mundo entero Cuando no estabas tú No tenía dinero Hoy que vives conmigo Vives el mundo entero Pero no andes diciendo a la gente Que la plata me la das conmigo Cállate No digas nada A cambio de dinero Porque doy De la forma empagada Cállate No digas nada A cambio de dinero A morfetor De la forma empagada ¡Cállate mejor y no digas nada! ¡Hey! ¡Cállate mejor y no digas nada! ¡Cállate mejor y no digas nada! ¡No estás equivocada! ¡Cállate! ¡No digas nada! En esta vida lo mejor es callar Cuando se quiega por llevar un amor ¡Cállate mejor! ¡Cállate! ¡No digas nada! ¡No me dispongas que a la gente! ¡Mira que soy bien decente! ¡Cállate! ¡No digas nada! ¡Oye! ¡Cállate mejor y cállate mejor y cállate mejor y no digas nada! ¡Cállate! ¡No digas nada! ¡Anda! 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 ¡Cállate mejor y no digas nada! ¡Cállate mejor y no digas nada! ¡Cállate mejor y no digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Anda! ¡Anda! ¡Cállate mejor y vive tu vida! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Cállate mejor y no digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡Orgadame! ¡Para todos los detallados! ¡Me encanta Willy Cadenas! ¡Y para Giovanni también! ¡Yo sé que tú mi amor! ¡No podrás olvidar! Los besos que te di en tu boca sensual Aquí en Lima yo estoy pensando solo en ti Y tu linda mujer no pensarás en mí Te pido por favor, no, no, no vayas a olvidar A este negrito que siempre ha de recordar Tú me recordarás, tú me recordarás Tú me recordarás, tú me recordarás Los besos que te di así linda mujer en tu boca sensual Tú me recordarás, tú no me olvidarás No, 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 por favor Tú me recordarás A este negrito que siempre ha de recordar Linda mujer, tú me recordarás Oye en el piano Gano Romero Rompe ese piano De Lima pa' Puerto Rico Johnny Mara Willy Cadena Let's go Tú me recordarás 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 Los besos que te di así linda mujer en tu boca sensual Tú me recordarás Tú no me olvidarás No, 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 por favor Tú me recordarás A este negrito que siempre ha de recordar Linda mujer, tú me recordarás Pero mira, vente Ven a mi lado Allá en la montaña Donde nace el río Tengo el rancho mío Titi, tibú Tú me adorabas Quiero tu sanita Y tu voz calandrea Quiero ser tu amante Titi, tibú Titi, tibú Titi, tibú Palomita Silvestre, paloma En la selva ismeña Eres tú la dueña Titi, tibú De mis amores Paloma, palomita Titi, tibú Vuelas palomitas Hacia la montaña Paloma, palomita Titi, tibú Titi, tibú Palomita Paloma, palomita Titi, tibú Titi, tibú Titi, tibú Palomita Paloma, palomita Titi, tibú ¡Vuela Paloma! Sirve tres palomas en la selva ispeña De mis amores tú eres la dueña Sirve tres palomas a veces en la selva ispeña Sirve tres palomas 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 en la selva ispeña Chacha baby, es que bueno está Chacha baby, es pa' vacilar Chacha baby, es que bueno está Chacha baby Chacha baby, es que bueno está Chacha baby, es pa' vacilar Chacha baby, es que bueno está Chacha baby Chacha baby, es que bueno está Chacha baby, es pa' vacilar Chacha baby, es que bueno está Chacha baby, es pa' vacilar Chacha baby, es que bueno está 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 Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Si yo lo bailo donde quiera, yo lo gozo como quiera Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Aún ese abrazo somos un turno que toca Héctor Rivera Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Yo vine para la fiesta y tanto quise gozar Saqué una buena pareja y me puse a bailar Tan pronto al ser pie, diga usted la niña me preguntó Usted no pudiera el paso cambiar, que no sea tan sofocón Y entonces yo le tuve que decir Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Yo lo gozo como quiera Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Que yo soy buen bailador y lo bailo en la cantera Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Oye, yo soy rumbero bueno Y le echo guerra cualquiera Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Báilalo cosita abuela Yo sé que tú eres candela Si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Fuera, Héctor Fuera, Héctor Si bailas tú, si bailas tú, si bailas tú, si bailas tú, yo lo bailo donde quiera Si bailas tú, si bailas tú, si bailas tú, si bailas tú Si bailas tú, yo te lo bailo en Isabela Si bailas tú, yo te lo gozo donde quiera Si bailas tú, a ti te llaman Candela Si bailas tú, pero a mí tú no me quemas Si bailas tú, si usted pudiera el paso cambiar Si bailas tú, usted bailaba hasta la madrugada Si bailas tú, yo no bailo caballero Si bailas tú, yo no baila encima de la nevera Si bailas tú, yo no bailo caballero Pero echarte pa'lante, pero echarte pa'lante, pero echarte pa'lante, que la descarga es pa'lante Cuando vayas a un baile, recuerda esta comparación, que si tú tiras con un cañón, la descarga sale pa'lante Pero echarte pa'lante, pero echarte pa'lante, pero echarte pa'lante, que la descarga es pa'lante Pero echarte pa'lante, pero echarte pa'lante, pero echarte pa'lante, que la descarga es pa'lante La descarga es pa'lante, nunca se da pa'lante, que la descarga es pa'lante La nueva generación, con pello, que vuelto a la edición La nueva generación, con pello, que vuelto a la edición La nueva generación, con pello, que vuelto a la edición La nueva generación, con pello, que vuelto a la edición La nueva generación, con pello, que la descarga es pa'lante, que la descarga es pa'lante La gente no me importa, sigo guarachando 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 Que la gente criticando, mira el caballero Y yo sigo parando, a este no me importa Sigo guarachando, para que venga Toma dos años con mi salsa, no pongo a bailar A este no me importa, sigo guarachando Tu sabes como me pongo cuando suena No me importa, sigo guarachando Escúchame, no sé que me está pasando Que cuando te veo caminar La sangre se me alborota y me tengo que controlar Y no puedo dejar en ti de pensar Y es que quiero, quiero volverte a besar Porque cuando tú Cuando estamos bailando, tu cuerpo quiero abrazar Se me enredan todos los pasos, yo te tengo que besar Y no puedo dejar en ti de pensar Porque quiero, quiero volverte a besar Tú sabes lo que me pasa a mí Cuando tú me besas, mi sangre alborota Cuando tú me besas, mi sangre alborota Y se me pone la cabeza loca Cuando tú me besas, mi sangre alborota Pero devorame otra vez Como si fuera esta noche la última vez Cuando tú me besas, mi sangre alborota Mira muchacho, ven a bailar conmigo un rato Porque cuando tú me besas, mi sangre alborota Que es que tengo un problema Que es que me alborota A mí me encanta cuando tú me besas Un beso en la boca Si, cuando te veo pasar Que es que me alborota Si es verdad que tú me quieres volverme a besar Un beso en la boca Yo te daría lo que me pidas, ¿por qué? Que es que me alborota Ay, te quiero bailar, yo quiero gozar Tu beso en la boca Ven y baila, me acúrútame Es que me alborota Tu beso en la boca Se le echó con nadie Bueno, bueno, bueno Tú me besaste Oye, me alborotaste Pero te fuiste solo pa' la pista Y tú no sabías que yo Mira Y yo quería bailar Y yo quería gozar Y yo quería gozar Y yo quería bailar Y yo quería bailar Y yo quería gozar Y yo quería bailar Y yo quería gozar Y yo quería gozar Y yo quería gozar Y yo quería bailar Y yo quería bailar Te fuiste, mira, y perdiste Y yo quería bailar Y yo quería bailar Y yo quería gozar Y yo quería huarachar Y yo quería gozar Y yo quería gozar Y yo quería bailar 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 Quería bailar, ni lo quería bailar, ni lo quería gozar Oye, mira, qué malas son las mujeres Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren La mujer que quiere a dos, que los quiera de a poquito Que uno ponga la jaula y el otro el pagarito Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren Qué buena suerte la mía, que siempre vivo contento Y aunque la envidia lo quiera, no me oirán un lamento Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren ¡Qué malas son! Qué malas son, qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Suena como la araña, que a todo el mundo lo engaña Me la pagarán, me la pagarán Me la pagarán, me la pagarán Me la pagarán, me la pagarán ¡Mujer sin corazón! Me la apagará Cuando llegue el final de mi ligera vida Quiero tenerte cerca de mis brazos prendidas Para sentir tu aliento y aliviar las penas Para decir te quiero por tan solo un instante Te quiero, te quiero todavía Cuando llegue el final En el cielo te esperaré Cuando llegue el tiempo allí yo estaré Cuando llegue el final de mi ligera vida Y si por si acaso el destino no es tan justo Sabes que arriba mira te esperaré Cuando llegue el final de mi ligera vida A San Miguel me está llamando En la tumba mira estoy vacilando Cuando llegue el final Oye mira Oye mira mami Te estoy esperando Oye mami Echa pa' acá Que te estoy esperando Cuando llegue el final Tú en el cielo me estás esperando Y yo aquí abajo mira estoy acabando Cuando llegue el final de mi ligera vida Tú tienes la llave yo tengo el candado Abre la puerta mira Traigo mi tumbao Cuando llegue el final de mi ligera vida Tú echa pa'lante yo echo pa' atrás Si tú no me esperas yo no estoy en nada Cuando llegue el final Te espero Que vas a hacer cuando yo me muera Oye tú vas a sufrir Oye tú vas a sufrir Te pasas la vida entera Mira buscándome a mí ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a perder? Si yo me muero mujer Tienes que aprender Amar otro querer Contigo no voy a volver Amar otro querer Amar otro querer ¿Qué vas a hacer si yo me muero? ¿Qué vas a hacer si yo me muero? Tienes que aprender mi vida, vivir sin mí cuando muera Pues búscate otro querer, que te sepa, te sepa comprender ¿Qué vas a hacer si yo me muero? 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 ¿Cuándo llegaré? 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 No llegaré, Juan, no llegaré al morir Nace el pez para nadar, la hierba para el ganado Y yo para decima, no lo estimen como hazaña Yo soy la serie y con mi maña, hago la tierra temblar No llegaré, Juan, no llegaré al morir Nace el pez para nadar, la hierba para el ganado No llegaré, Juan, no llegaré al morir No llegaré, Juan, no llegaré al morir Yes, Juan, no llegaré al morir No llegaré al morir ¡Suscríbete al canal! Yo te tuve en un altar, como un dios yo te adoré Te quería tanto, tanto, te tenía tanta fe Nunca pude imaginar que llegara la traición La traición que ha desangrado y me ha roto el corazón Tú mataste mi cariño con la truena de traición Para ti yo fui un juguete, sin valor en mi corazón Pero el día llegará, en mi madre es tu traición Y con lágrimas de sal, llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Oye, me destrozaste el corazón Llorarás igual que yo Algún día pagarás por tu traición Llorarás igual que yo Y con lágrimas de sal, llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Malita, 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 malita Llorarás igual que yo Ya no te quiero, ya no te adoro Llorarás igual que yo Por eso, por eso no te perdono Llorarás igual que yo Yo sé que vas a llorar igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Es eso que es el corazón Llorarás igual que yo Malita, 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 malita Llorarás igual que yo Por eso, por eso no te voy a volver Llorarás igual que yo Te lo juro por mi madre, no te vuelvo a querer Llorarás igual que yo Yo sé que vas a llorar igual que yo Llorarás igual que yo Y apagarás por tu traición Llorarás igual que yo Eres mala y bandolera Llorarás igual que yo Por eso te digo ramera Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Llorarás igual que yo Ay, 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 ay Llorarás igual que yo El video me agradece Bueno, me где va a pasar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado, dame tu perdón Jamás habrá quien se pare Amor, de tu amor el mío Porque si adorarte ansío Perdón, es que el amor mío Pide tu perdón Si, tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Que encalma mis santos días Con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Cuando ama mi pobre corazón Si, tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Ten calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón Yo nunca pretendí mujer quererte a ti, y tu andas diciendo que yo te dije así, no seas a la vaciosa Quien te dijo aquí, que yo iba a querer, a una mujer de tu proceder, no seas a la vaciosa Quien te dijo aquí, que yo iba a querer, a una mujer de tu proceder, no seas a la vaciosa A la vaciosa, yo no te enamoré A la vaciosa, yo no te enamoré Con tu cuerpecito que sabes mover, a la vaciosa, yo no te enamoré Yo sin tu cariño me siento muy bien, a la vaciosa, yo no te enamoré Lo que hiciste conmigo lo harás con Miguel, a la vaciosa, yo no te enamoré Yo te vi en la esquina echando piel, a la vaciosa, yo no te enamoré Con tus boberías no me engañas Raquel, a la vaciosa, yo no te enamoré Yo solo quería una noche de placer, a la vaciosa, yo no te enamoré En el drama de mi vida existe un papel, a la vaciosa, yo no te enamoré Eres tan bonita y no sabes querer, a la vaciosa, yo no te enamoré ¡Suscríbete al canal! No, 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 no me enamoré Con ese estilo que tienes mamita, yo no te quiero a ti No, 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 no me enamoré Yo quisiera saber lo que yo he hecho, pa' que me trates así No, 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 no me enamoré Con ese cuerpo y esa carita, mujer, y tú no sabes vivir No, 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 no me enamoré No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Eres bonita y caprichosa, pero no eres para mí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Yo nunca pretendí, mujer, quererte aquí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Dime la verdad, mi china, no lo me fiestas a mí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Que son, 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 son báábae, pájaro lindo de la madruga. Pajaros lindos de la madrugada Pajaros lindos de abajo yo comenzaré Pajaros lindos de la madrugada Con el pájaro va abajo Pajaros lindos de la madrugada Y oye y ahora yo subiré Pajaros lindos de la madrugada Y ahora yo volaré Pajaros lindos de la madrugada Pajaros lindos de la madrugada Pajaros lindos de la madrugada Mi corazón te mandaré ¡Vuela! ¡Vuela! Pajaros lindos de la madrugada 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 Pajarito, afú, pajarito, su, pájaro lindo y su luz Pajarito, su, oye, oye y ahora levantaré Pajarito, su, pájaro lindo, su, chum Pajarito, su, chum Píποite, tú lo ves Pajarito, su, chum, chum Pájaro, sinó, sum, chum Pajarito, su, chum Viene el majo otra vez Pájaro lindo son, son Para que baile la trumba y el bebé Pájaro lindo son, son Oye, y ahora terminaré Aquí hay salsa también Y los zapatos de manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Manacho tenía tremendo zapato Manacho tenía tremendo zapato Y cuando llovía andaba descalzo Y cuando llovía andaba descalzo Son de cartón, son de cartón, de cartón Y los zapatos de manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Me lo dijo Tato Me lo dijo Tito Me lo dijo Tato Y me lo dijo Tito Que él es un zapato Tenía un rotito Que él es un zapato Tenía un rotito Porque son de cartón Son de cartón, de cartón Y los zapatos de manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón Lo vi caminando Lo noté muy raro Lo vi caminando Lo noté muy raro Fue que en un zapato Se le enterró un clavón Y fue que en un zapato Se le enterró un clavón Porque son de cartón Son de cartón, de cartón Y los zapatos de manacho son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón A lo que vinimos Voy a comer pastel A lo que vinimos Y a comer lechón A lo que vinimos A darme una rasca A lo que vinimos De turrón con ron A lo que vinimos Queremos morcillos A lo que vinimos También chicharrón A lo que vinimos Y ponle por el lado A lo que vinimos Un rico tostón A lo que vinimos Prepara si quieres A lo que vinimos Un medio galón A lo que vinimos Cuestión de Tú sabes A lo que vinimos Son de cartón Son de cartón, de cartón Son de cartón, de cartón ¡Gracias! 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 Porque el sol caliente la pone a combanchar Sácala tú a bailar, que ella no baila sola Sácala tú a bailar, que ella no baila sola Dicen que cuando baila tienes alzana mar Pero su movimiento pone el mundo a gozar Sácala tú a bailar, que ella no baila sola Sácala tú a bailar, que ella no baila sola Esa mulata tiene ganas de guarachar Pero si no la sacas, no llegará a bailar Sácala tú a bailar, que ella no baila sola Sácala tú a bailar, que ella no baila sola 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 Sácala a bailar, ella no baila sola Sácala a bailar, ella no baila sola Sácala a bailar, ella no baila sola El único que baila, acompañado Samuel Gabriel Sácala a bailar, ella no baila sola 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 ¡Ey! Ahora que vengo fumando la caña La gente soñada me pide más salsa Ahora que vengo fumando la caña La gente soñada me pide más salsa Sácala a bailar, ella no baila sola Si te lo splays la boda alsa Wish me s advancing cuenta Stan C – A bailar, ella no baila sola Sácala a bailar, ella no intellectually La gente soñada me pide más salsa Conmigo está Dios al amor, es un casi culo uno Que cuando no había mujeres, el hombre estaba desnudo Ahora que vengo, tumbando la caña La gente soñada, me pide más alta 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 La salsa, me pide más alta La salsa buena para la salsa La salsa buena que chévere Para la salsa, para la salsa La salsa que llama La salsa buena que chévere La salsa, me pide más alta La salsaución, me pide más alta La salsa buena que chévere Gracias por ver el video. 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 Controversial. 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 Oh, dear brother, go away Controversia, mi guajira es controversia 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 Gracias por ver el video. Controversia, mi guajira es controversial. Controversia, mi guajira es controversial. Controversia, mi guajira es controversial. Panadero, yo quiero mi pan sodao, panadero. Me gusta el pan de Alemania, es negrito y bien gustoso. También el pan de Italia, creo que es el más famoso. Pero un pan sodao, mi socio, es tremendo y delicioso. Panadero, yo quiero mi pan sodao, panadero. Panadero, yo quiero mi pan sodao, panadero. Cuando lo sacan del horno, sobao y muy calientito. Un canto de mantequilla y un café bien colaíto. Panadero, yo quiero mi pan sodao, panadero. 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 Dame un canto de pan bien calientito. Panadero, yo quiero mi pan sodao, panadero. Dámelo con una bola de queso colorado. Panadero, yo quiero mi pan sodao, panadero. Un pocillito, un pocillito bien cargadito. Panadero, yo quiero mi pan sodao, panadero. Con un pedazo de bacalao frito, sí, un pedazo de bacalao. Panadero, yo quiero mi pan sodao, panadero. Panadero, yo quiero mi pan sodao, panadero. Arranca, chate. El gigante de las blancas y las negras. Panadero, yo quiero mi pan journal. Ab tercepe, salga dekyajara la tapa así. Panadero, yo quiero mi panizo ahora. Panadero, yo quiero ¿por qué tengo ganaderas, sami? Panadero, yo quiero mi pan? Peque piano angelamente. Panadero, yo quiero mi panация. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Zóbalo. 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 Música 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 Amor pérdico, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mi, vive dichoso. Música Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di, hoy me convenzo, que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti. Música Todo fue un juego, nomás en la cuesta yo puse y perdí. Música Música Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte, y pago porque soy buen jugador. Música 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 Anoche tuve un sueño que tú me besabas, fue tanta la pasión que me hizo derretir, tus labios de canela me sabían a vino, hasta en sueño no te puedo resistir. Música Yo te quiero, pero voy a demostrar, ay yo te quiero, que este amor es de verdad, yo te quiero, cada día más y más. Ay yo te quiero, ay yo te quiero, con todo mi corazón. Música Música Desde que te conocí, ando en las nubes, gracias a tu amor tengo felicidad. Música Mi palomita blanca, mi palomita blanca, dueña de mi vida, cuando estoy contigo no me importa nada, yo te quiero, te lo voy a demostrar. Ay yo te quiero, ay yo te quiero, que este amor es de verdad, yo te quiero, cada día más y más. Ay yo te quiero, con todo mi corazón. Música Es tu amor, tu amor, mi corazón es mi amor. Amor, 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 un gran amor, que sigue floreciendo, cada día más y más. Esto es amor, tu amor, de corazón es mi amor. De corazón, señora, y te lo voy a demostrar. Esto es amor, tu amor, de corazón es mi amor. Esto es amor, voy a brindarte un cariño inmenso y dulce como tú. Esto es amor, tu amor, de corazón es mi amor. Esto es amor. Esto es amor, tu amor, de corazón es mi amor. Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! 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 Oye Tito, vamos a llevarnos los cueros ya.